Y comenzamos desde Montevideo, desde el Hotel Radisson de Montevideo, Vicky. Sí, porque los salones del Radisson Victoria Plaza Hotel se llevó a cabo la elección de la modelo del año, en el marco de la promoción del noveno Montevideo Fashion Week. Así es. ¿Cuántas chicas desfilaron hoy? Hoy desfilaron 12. 12 de 140 y pico que mandaron mails. Fue bastante, hace casi un mes y medio que estamos haciendo la preselección. Los requisitos eran que no fueran precisamente modelos profesionales, o sea que estamos dándole oportunidad, porque aquí han salido la mayoría de las modelos que hoy por hoy las conocen todo el mundo, ¿no? Sin duda el Fashion Week de Uruguay ha sido pionero desde hace 10 años. En Montevideo Fashion Week Uruguay surgió en el 2001. Nosotros en esta pasarela lo que tratamos es de presentar más que nada productos que sean creados por diseñadores uruguayos, porque viste que hoy por hoy tenemos el grave problema de que todo prácticamente viene de China, pero lo que tratamos de aportar para la nueva generación de diseñadores es que tengan la posibilidad de ver aquí, en esta pasarela internacional, a los mejores del mundo, a los que integran ese puesto internacional. Bueno, estoy emocionadísima, no lo puedo expresar. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, la familia, porque antes de hablar de nada tengo que empezar por los agradecimientos, mi familia siempre apoyando en todo momento, los amigos también, bueno, que vinieron a verme. Bueno, muchísimas felicitaciones, nos vamos a ver en agosto, ¿tenés la fecha ya? Sí, empieza... estamos tratando de hacer el lanzamiento medio secretito. El lanzamiento en realidad fue esto, ¿está? Y están todos invitados y ya se sabe, como siempre, es aquí en el Radisson, en el Ballroom y las invitaciones también las pueden retirar a un emisor azul o aquí. Y ahora queremos hacerle una recomendación muy especial. Si usted está pensando en viajar, le recomendamos que lo haga asistido por ASISCAR. Es la tarjeta de asistencia en viajes más importante del mundo, con la mejor asistencia de servicio de salud y al pasajero. Por mayor información de nuestros productos, llame al 0800-8551. Se la recomendamos, es muy conveniente.